Yo os espero aquí dentro ya, ¿vale? No sé si has hablado con la tía, ¿eh? Sí, he hablado con la tía. Ya me he marcado directamente para que me vaya aquí. Sí, yo he hablado con ella. ¿Con la Rubica? Sí. Vale, un segundo. Voy a mirar lo de fábrica. El destino, David. Yo no tengo una mierda, tío. Yo no sé de dónde carajo estoy. Están las armas porque a mí me han dado rifles. Bueno, voy a ir entonces. Voy a ir a la fragua a ver si veo de nuevo. A ver qué hay por ahí. ¿Puedes entrar a la fragua desde la...? Sí, desde la expedición. Ahí estoy entrando. David, hay que ir a encontrar el destino, tío. Hay que ir. Vale, voy a hablar con la Rubia. Vale, esto, esto, esto. Vale. Cambiando. Vale, sistema de asalto. Sí, parece que me han dado un arma aquí nueva, tío. Hostia, me han dado la luz de la legión. Sí, sí, me han dado aquí una bestia. Pero es un rifle de batalla. Componente. Daño de fuego. Entidad de reparación. Ahí cerca, detrás, a la derecha. Vale, vale. Creo que tengo un poco de delay, ¿no? Vale. Vale. Sí, yo estoy ya. ¿Tenés algo de contenido del juego? Por si le quieres... Pues lo miraré mero. Gracias, tío, por comentármelo. Nos han dado todos, tío, por tener como el acceso anticipado. No, 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 mientras que me quedo loca con los dibujos, me encanta. Nos han dado todo a la par de... Se llama Legión de la Luz o algo así. Se llama... Tiene un nombre raro y nos han dado todo lo mismo. Por rayos. La Luz de la Legión. Nos han dado a todos. Ahora mismo todos vamos a ir casi con la... Con lo mismo. Yo estoy ya... Voy... Espérate, las armas que... Yo tranquilo, yo ya estoy listo. Nos han dado un arma a todos, creo que la misma. Dios. Rifle de batalla de leyenda. Bueno, nos han dado cuerpos que no son mejoras, son simplemente skin, por llamarlo de alguna manera, pero sí nos han dado un arma que es un poquito mejor, que nos han dado un arma de bastante nivel. Dios mío, que sea que para tu predato a la hora, tío. Qué guapo. Nos han dado una incursión, pues sí. Incursado. Foda pollo, vale. Difficultad, ¿se puede cambiar? ¡Ojo! Sí, lo que pregunte antes, pues que era como el bestie. ¿Os apetece que hagamos la incursión en difícil? ¿Por cambiar y probar? Por lo más difícil que pueda. Por lo más difícil, ¿eh? No creo. Hombre, llevamos ventaja, ¿no? Con las armas que se hacen. Venga, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar una incursión en difícil. Da mejor Luz con... Vale, yo ya... Vale, pues yo... Es una misión, ¿eh? Bueno, se llama incursión la misión, pero yo la he puesto en difícil. Probamos y ya me hagas algo. Ya voy a poner hosteazo, Serfín. Serfín, estoy... Vamos, tú sabes. A mí me gusta el tema de los Vengadores. Iron Man. Estoy aquí, vamos. No, pero eso se lo da a todo el mundo, David, al final, tío. Iniciar expedición, ¿no? Sí, tienes que primero prepararte. Tienes que ponerte operativo. Y iniciamos. Let's go. Vale. Escuadrón. Ahí está. Iniciar. Ahora sí. Let's go. Ahora nos vemos los trajes. Como los habéis maqueado. Oh, qué guapo. Ahora todos ahí en plan de la legión. Pero entonces tú, David, lo tienes pillado, ¿no, tío? ¿Lo tienes pillado? ¿Para el 22? Hombre, yo... Voy a meter clanes también. Oh, qué bueno eso, tío. Clan Twitch. Twitch España. Hombre, David, es la primera vez desde que le han dado la moda de poner toda la mierda de Haces Anticipado. Es el primer juego que lo juego en Haces Anticipado, tío. Entonces, pfff. No, y no solo eso, tío. Es que me dan mil monedas del Apex. Entonces, a mí me salía rentable, sí o sí. El dinero que me iba a gastar en Apex Moneda, pues me lo he gastado en un mes por lo menos y ya luego lo pruebo. Estaba jugando algún juego que llevaba tiempo queriendo jugar y, por ejemplo, jugué el más espectáculo de Haces Anticipado y me pareció un poco... que menos mal que no me lo he llegado a comprar, ¿eh? Porque no me ha gustado mucho. Ah, pues invitado, David. Invitado cuando lo tengas el 22, tío. Aquí estaremos, si lo tienes para PC. Pues ya te digo, no creo que hagan crossplay. Lo harán de Apex y, bueno, y se arrepentirán. Este juego en realidad, como no tiene PvP, en principio no habría problema, yo creo, con el crossplay. Ah, bueno, es verdad, no hay PvP, pero yo creo que lo acabarán metiendo, ¿eh? ¡Wow, qué chulada! Ya habéis entrado, ¿no?, para variar, ¿no? Yo el último siempre, yo el último siempre. No, yo estoy en la pantalla de carga. Pues ahora entras tú, Chucky, te voy a tirar un cago. ¿Hasta qué quieres? ¿Hasta aquí entra como yo quisiera entrar? Mira mi armadura nueva, chaval. No voy a decirles que estamos todos igual, ¿eh? Tenemos todas las mismas. Tenemos todas las mismas, tío. Yo creo que es cuestión ahora de color, no sé, a ver. Además me ha hecho un mago, Sexy. La Tormenta. Es la clase de Tormenta y es como un mago. Mira. Fíjate. Mira. ¡Bumba! Madre mía. Que guapo, logo. ¿Dónde te voy? ¡Bajo! ¿Dónde está, hermano, va? Ah, disparo único. ¡Wow, qué chulo! Venga, pues vamos al lío, ¿no? El replay es un disparo único. Vamos a la incursión. ¡Bajo! Ahora tenemos rey. Bueno, tío, cuando te lo pilles, solo tienes que avisar, tío. Y aquí estamos pegándole duro, loco. ¡Me quemo! Espectacular, espectacular. Esto es todo el Final Fantasy. Sí, 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 sí. ¿Y ahí no puede que haya nada ahí arriba? Pues vaya rollo. Ah, como va aterrizar, tío. Eh, me falta una tecla, tío, de... No, porque al final... Es por roles, David, tío. Al final, entonces, la gente no se queja, tío. Si les gustan los tanques, pues no se quejan. Claro que se echa de menos. Entonces nada va a tener otro especial. Si... Especi... Crece como la espuma. Aquí hay hippies. Vale, ya hay quien está por ahí. Vale, ya. Buah, tío, disparo único, no, tío. ¡No! Disparo único, me lo meto un cojón. Parece que te has topado con reguladores muertos. Howard, ¿puedes identificar a la gente de passing? Sí, ya tenemos... Hombre, ya estamos ahora mismo súper pelos entre los cuatro, porque cada uno es uno diferente, tío. Ahora mismo va muy bien. Aquí hay algo. Equipo de regulador. Sí. Vale, hay que ir para allá. Eh... Es aquí, es aquí. No, no, es aquí dentro, eh. Es aquí dentro. Ah, vale, vale, vale. ¿No? ¿No? Es aquí, 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 curvers. Aquí. Aquí hay una especie de grabación. A ver, pues una pistolita también. Es increíble. No puedo contactar contas. Puntos. 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 Esa era la gente de tal. 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 Cuidado. Hay movimiento de escaras. No, no, no. Atrás, atrás, señores. Quedamos. Oh. ¡Buah! Lo hemos puesto en difícil, eh. Tened cuidado, señores. Tengo otra, eh, porque la respuesta va a pasar a dos. Quedamos la ulti. Está en casa. Vamos. Vamos. Lío. ¡Buah! ¡Ahí está, cabrón, rápido! ¡Ahí está! ¡Es de loco, tío! Está rotisima esta ulti, tío. ¡Poloma! ¡Pulito de llama! ¡Hostia, hostia! ¡A la mejor le ha habido un globo, eh! ¡No, aquí hay una cúpula! ¡Hostia, le he puesto en aire! ¡Vamos, tío! Aquí hay uno. Aquí hay un boss, eh. ¡Prolador de oscuridad! ¡Vale! 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 Aquí conmigo hay un boss. Pero no se mueve. De difícil no tiene nada. Me está saludando, ¿sabes? ¿Hola? ¡Oh, a mí me han bajado la vida siempre! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Dale por atrás! ¡Que me está enfocando a mí! ¡Sí, sí! ¡Me pidao que me dan! ¡Oh, me está rebetando más por el gordo este! ¡Cuidado, cuidado! Aquí hay uno también. ¡Ahí! ¡Vale! ¡Reventado! ¡Vale, buena! ¿Dónde hay gente? ¡He quedado otro ahí! ¡Otro gordo! ¡No lo veo, tío! ¡Vale! ¡Combo, qué buena, tío! Además, se le hace más daño cuando haces combo, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh, ahora mismo tenemos un equipo perfecto, tío! ¡Ahora mismo, tío! ¡Un equipo perfecto! ¡Allí arriba, señores! ¡A la última habilidad que te han dado! ¡Ahí, aquí hay algo! ¿Esto para mí? ¡Un viejo con una cúpula! ¡Hay que detenerlo antes de que se extienda! ¡Fuerza de cabeza, güey! ¡Bichos! ¡Vol! ¡Hay más retornadores muertos fuera de la cueva! ¡Nos vez intentaban defender su guarida! ¡Supongo que el dominio no hace prisioneros! Sí, falta de carga. Estas suelen tardar menos. Las que más tardan son cuando salgan... Bueno, dejo el lío que se me hace tarde. Venga, Blachi, no te preocupes, tío. Que vaya bien y... Por aquí andamos. Muchas gracias, como siempre. Mira que me pone escorrer. ¡Al lío! ¡Eh! ¡Vete! ¡Vale! Parece que está incluso reliquias mueldeadoras. ¡Vale! Me gusta que no hay vuelo, ¿eh? ¡Ya lo veo! Voy inhibido, eh. ¡Es aquí, ahí! Tenemos que estar todos los tres. Voy inhibido y nos quememos una bomba. No van a salir. Venga, hasta luego. Voy, voy para allá. Voy a activar la zona, ¿vale? A ver si me dejan. Soy un lío que me parece mentira que se va. ¿Habéis saltado? No, no. ¿Estoy yo solo en la intro o vosotros también? Yo estoy en la intro. Yo estoy en la intro. Ah, vale, vale. Pues yo he venido en plan para desinibir y pensaba que no sería cinemática. Por cierto, exclamación multi, ¿vale? Que estamos en Césfiro y Curve. Somos los tres en multi-stream. Exclamación multi, no os olvidéis. Si la tenéis, dime el precio y todos saldremos ganando. Qué buena esa cara, tío. Es como la cazadora, tío. Una cazadora. Gracias, Kenko. Sí, es como una cazadora. A ver, decimos. Sí. Una lástima. La negociación terminó. ¡Joder, me he dicho sí! Desgraciado. Está con la tele. Vale, eso no es normal. Una librancera. Patético. Ya he machacado. A muchos como tú. Yo quiero ser traje con perro. Y un látigo. Y un látigo. ¿Qué rayos? Aquí al lado. Tengo que ir a pulo por si yo voy a caer. Ya. Tengo que ir a caer, tío. Vale. A mi me ha saltado un desafío completado Habilidad definitiva Será una de las misiones Semanales vale Parece que no Parece que ya no está viva Aquí es El Shaki Mira, mira, aquí otra vez hubiera algo No, no podemos ir ya, no hay nada Aquí sí que hay paloteadas cosillas Aquí hay un cofre Voy Vale, vamos Cofre, ha dicho debajo del agua Ahí hay algo No hay nada, yo no lo veo debajo del agua No, no, ya la van abierto Vale Aquí estáis disparando Vale Aquí ya hay una traquita, ¿eh? Vaya, hombre Aquí si palmamos nos tenemos que revivir Sí, sí, hay que estar pendiente Además recordad que es difícil Que estamos en modo difícil Voy bien, voy para la máquina Yo, yo estoy arriba ya No, hay que estar simplemente Hay que estar simplemente Vale, creo Con que se quede uno Creo que vale Aquí hay un viaje de hippie Por la izquierda Vale ¿Qué tal, tío? Qué locura Qué locura de personaje, tío ¡Poh! Ya podemos volar ¿Ya? Ahí está Qué locura de personaje, tío ¿Qué tal, tío? Lo necesito monísimo Vale, ya tengo Vale 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 Hasta ahora Hasta ahora ha sido Sí, sí, sí Hasta ahora ha sido bastante easy Me meto, ¿eh? Atento que me meto ahí Con las ultidas hierro Ahí estamos Vale Bueno, compañero A tu casa, crack Madre mía Este ha aprendido Crack maga En la escuela La del maestro La del maestro La del maestro Inseil Hostia, puta No me pega, compañero Eh, aquí hay loot Eh, aquí hay loot ¿No? 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 En la demo, tío Que te daban nivel 10 directamente Había misiones que las ponía Incluso en normal Que... También iba solo Ah, pues sí Captura al vigía Antes de que escape No lo hemos terminado esto, ¿eh? No, no Vale Me parecía muy poco para una incursión Muy poco tiempo, la verdad Vale, hay que seguir... Vale Bueno, ya Ya está No puede andar muy lejos El dominio se trae algo gordo entre manos Si no, alguien como el vigía No se dignaría a visitarnos Tenemos que convencerle De que no vuelva nunca más ¿Ves? Por eso quiero estar ahí fuera contigo Para hacer que los malos se larguen No te creas que es tan fácil Bueno, pues para hacer que los malos se larguen Tras apuntarles con un arma bien grande Todavía hay un rastro Síguelo y a lo mejor Tenemos toda la oportunidad Con eso nos basta Ya llegamos Aquí al lado del portal Sí, ya estamos todos Vale, gente Vale, ahora sí empieza lo gordo Ostia Ostia, me he rayado ahí Cuidado Uf Me he reventado de una, ¿eh? ¿Quién? No me jodas Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, igual Como apunten Sí son duros, ¿eh? Ah, ok Está el control Yo voy, yo voy, yo voy Estoy, estoy Estoy Cuidado que nos revientan Pon cupilitas y esas cosas Hay que ir con cuidado, ¿eh? Voy para arriba, voy para arriba Sí, las torretas pegaban muchísimo también en la beta Me ve, me ve, me ve Vale Ahora yo voy Parece que los del dominio han venido a quedarse No sé qué tramará Pero que se olviden que hace arruin lo es por terreno Es que hay una torreta detrás, ¿eh? Hay que tener cuidado Uff Fallo crítico Me han caído, ¿eh? La torreta esa es el medio La que no puede Yo estoy caído, ¿eh? Tranquilo Si, con cosas juega bastante bien Yo estoy caído, tened cuidado Yo voy a ir para allá, tengo ulti y la voy a tirar ya Estoy reventando al pavo este, al boss este raro que ha salido A tu casa crack Muy bien No se ha terminado Enhorabuena porque eres la trampa Si, no está mal David, lo estamos haciendo bastante bien, la verdad No, 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 no Que ha pasado Vale, ahora si Fin de la misión, ahí está El cofre No está el cofre No, yo creo que no dan esto No hay cofre Ahora no, no darán todo ahora Que hora es, las 7 y media Yo puedo jugar una más Venga, una más O puedo estar Que a las 9 tengo que irme a currar Vamos a ver que nos dan ahora Artillero 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 ¡Hija! Está muy roto, tío, eh Está muy roto Que te diga que ya te lo he dicho, guapo Ah, vale Es que no se creía que me iba a decir algo Tu piloto subido al nivel 6 Espacio de componente Vale Un espacio de componente Vamos a jugar un montón a este huevo, eh Me parece a mí inmortal Porque descubriste el Destiny conmigo O ahora que ha descubierto este Ya me imagino que estará Igual que yo Estará Súper emocionado con este huevo Bueno, ando aquí también cosita guapa Es mejor No, paso Paso de los escudos Esto que es Grito de apoyo Tu calidad de YouTube Que hay liberado de todos los efectos de estado Uh, ni tan mal Impulso de lámparo Bueno, ya lo vemos Madre mía Más poco agradecido ¿Cómo que más poco agradecido? Que es guapo, tú Esperando mientras se realiza el proceso de mass making No sabemos qué es Pero bueno Es que me pongo muy colorado ¿Qué tengo por aquí? Me voy a dar un latigrafo a mí Descansa inmortal Le damos bien a la valla del lanzamiento La X para enviar mensajes a otros jugadores Ah, no lo sabía Fraguas de la bahía del lanzamiento Puede acceder a una fragua para que los libranceros personalicen a la barata Juego libre Vale, esto es un... Como hemos desbloqueado otra base, ¿no? A ver si llego A ver si llego He encontrado la mayoría de secciones disponibles en fuerte tal si como el sistema de alianza El tablón de contrato El placer es mío, David, tío Que vaya bien loco Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí Ya te digo Esta semana estaremos pegándole fuerte también a este huelecillo, tío Así que si te apetece, por aquí estás en tu casa, David, tío Que vaya bien y que descanse usted Uy, ¿qué pasao? Hostia, ¿qué es esto? Adiós, compañero ¿Está cargando? Un momento, ¿eh? Yo estoy cargándome todavía Es como un área nueva, tío Puede ser como otro lobby Sí, sí, es como otra base Ah, y aquí hay más peña Ah, vale Esto es como un Como una torre Sí Como una torre Verde, tío Cuando quiera cargarme, ¿eh? No tengas prisa Hacen Error actualizado Oh, mira esto, chaval Que de colorines, tío Vale Ahora sí Te damos la bienvenida a la bella de lanzamiento Vale Perfecto Hola, esto Fraguas de bahía de lanzamiento Perfecto Eh Yo estoy apareciendo aquí Excepciones de bahía de lanzamiento Aquí en contrabanas Llegué de secciones disponibles en la fuente de Tarsis Vale Y adornos y expediciones de bahía La cámara es como el bajo Vale Perfecto Pues ni tan mal La incursión completa Y ahora tenemos esta zona nueva Perfecto ¿Por qué no hacemos? Gracias por ver el video Gracias.